Hoy voy, una flor, aquí es un linda, desde el año de moda, y yo diría, yo diría, es un rosa la creerente pasada, volví, y es cierto que no, la ciudad pues lo vi, yo me guste a ver, hay tantas cosas, hoy, 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 en la plaza, cuando te dejo así, cuando te dejo así, cuando te dejo así, cuando te dejo ahí, cuando te dejo, te pides a la voz, o quizás siempre, te dejan la rosa, porque yo voy, una flor, y yo diría, yo diría, y luego te dejo así, cuando te dejo así, cuando te dejo así, cuando te dejo así, volvía en la casa cuando te conocía como un trago al viento como el padre niña, que suelte, que suelte es tu vida en la calle cuando se queñaba que ni me dan las cosas o quizás simplemente te regaló la rosa o quizás simplemente te regaló la rosa no sigamos hablando la calle vacía no sigamos hablando la calle vacía y sabrán que te quiero ir a la calle vacía y no te deje contando tantas cosas volvía en la casa cuando te conocía como un trago al viento como el padre niña, que suelte, que suelte, que suelte cuida de la calle cuando se queñaba que niña como un trago al viento o quizás simplemente te regaló la rosa o quizás simplemente te regaló la rosa o quizás simplemente te regaló la rosa y si, seguramente lo mejor era rosa, ¿no? y si, seguramente lo mejor era rosa a veces te siento que tienes de las sombras entonces tengo interés en mi luz y los que saben bien las palabras muy tiernas y el sonrido que digo eres tu escenas Recuerdo que una tarde descubrí que el duque Unía como fue, la flor de tu límite Un rato en tu mirada, yo subejate a cielo Y mi boca en silencio, como una canción Y leως grande a mi, a la gono de saber que me quieras Y leo que piste a la gente en ciudad de igualdad Y yo parade mi corona, y el gran hermira rosa Y yo baby lavera, pasa sin que la vea Porque lamentas por, hasta en plaza de pequeño Y en el respiro no me sirve el ejercicio, si no siento al viento de tu boca en mi voz. Y si tengo un niño mientras ha jugado al juego, le digo que es muy lindo. Y en su vista te veo. Y delante ha quedado, es saber que me tienes, y ver que la gente en el sol se te padeza. Y que no me importas, mientras me digas cosas, y que la pena veras, pasas sin que la veas. Y en el respiro no me sirve el ejercicio, si no siento al viento de tu boca en mi voz. Y si tengo un niño mientras ha jugado al juego, le digo que es muy lindo. Y en su vista te veo. Y en su vista te veo. Señoras y señores, gracias por estar y el silencio por presentar a Ricardo. Y en su vista te veo. ¡Bravo! 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 Vamos a hacer el que yo quiera, aquí el que no es el más lindo de Joaquín. Quiero preguntarte, ¿cómo? ¿Van a ver si sale? Si sale, puede dar una idea. ¿No me trajo para los jóvenes? ¿Sí? ¿No me trajo para los jóvenes? ¿Sí? ¿No me trajo para los jóvenes? ¿Cómo se tiene? ¿No me trajo para los jóvenes? ¿No me trajo para los jóvenes? ¿No me trajo para los jóvenes? ¿No? ¿No me trajo para los jóvenes? ¿Es bueno? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!